Las azoteas verdes son de las principales opciones con las que cuenta la ciudadanía para disminuir el impacto ambiental, pues atrapan un kilogramo de dióxido de carbono al año, lo que contribuye significativamente la reducción de gases de efecto invernadero. Si hablamos de la capital, el 80% de las casas obviamente tienen techo o de concreto reforzado. Entonces, según lo informa el INEGI, el 80% tiene losa de concreto reforzado. Por lo consiguiente, eso causa un efecto, causa el efecto de poder aumentar la temperatura sobre la superficie. Va a absorber no solo el polvo, sino que también toda la contaminación que se genera, por ejemplo, en la zona urbana. Te voy a reducir la temperatura de mi vivienda, voy a reducir el consumo de electricidad. Con acondicionamiento, cualquier hogar puede tener una azotea verde. Se puede acondicionar. Tenemos la posibilidad de acondicionar el espacio, siempre y cuando, pues obviamente sabemos que esto implica un costo, ¿no? Entonces, pero también lo podemos manejar de dos maneras. Una, en cuanto tú tienes la idea de que quieres hacer una vivienda, una casa, pues obviamente se puede proyectar desde ahí. Ahora, si no, pues obviamente se acondiciona el espacio para que podamos implementar un tipo de techo verde. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.